¡Au! 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 ¡Querido Vivian! Treinta años, llevo, buscantos. No, no os cruzco. Iré a cenar yo solo. Puede contar un sarcelo que tenga que contar. Abrices a talega y manducas acá. Hoy tomamos y bebamos y cantemos y volvemos que manchaba el limón por un rato de sanas ruidos Lo que hay que hacer por comer. ¡Que perros volvimos! ¡Los perros!